ay no hoy amanecí con ganas de comerme un arroz de mondongo humado con buena mayonesa y un vaso de jugo de tamarindo con bastante hielo picado qué belleza o sea que las gallinas que traímos el otro día que para darle lujo al patio que no amor vamos a dejar una para todos los fines de semana para hacer un arroz apastelado con bastante suero agrio que delicia y la cara o sea por lo alentar que eres para hacer un arroz no sabe ni prende un fósforo y va a hacer un arroz apastelado de pronto si lo haga mi hijo acuérdate que ella es buena para hacer sus masacotes mira y quien lo ve cuando se lo está comiendo que le queda el pozo ni perro bebiendo leche y verdad que tú no haces arroz tú haces masa morra de arroz como que nos viste cara de pavo chiquito o mi hora que hablas de pavo macote de chirri ese qué pasa con los mocos hindados mira y dónde está el pelado de mierda ese que tengo días que no lo veo ahora sí usted sabe que él es peor que un niño chiquito ahora pasa todo el día viendo muñequitos donde yo hago una hamaca y en la casa de él con mucho talento verdad ay no ya dejen de estar hablando del flojo ese que se nos sirve ni para hacer un mandado no te estoy diciendo mírenlo cómo va de gordo la belleza parece burro capao se ve que tiene buen tocino en la barriga esa de la flojera que carga ah pues eso se le han salido las galletas esta de aquí de una vez tiene más galletas que una tienda de pueblo bueno mi hijo ya deja de estar hablando de la figurita esa y acuérdate que el pelado ya está que no hace ahí sí que ya yo quiero saber dónde que voy a dar a luz a la luz que te crees que batería carro que hay amor a dar luz a parir yo no sé cómo es que la dicen aquí hay donde más vas a parir no creo que la partera va a estar esperándote allá en la casa de ella senta espera que tú llegues aquí qué te pasa o sea que me viste cara de perra para andar pariendo en los rincones de la casa ay tú por qué te sorprende a mí me cuenta mi papá que yo no soy joaquí en la casa oye mi hijo no quiero ni acordarme de ese día eso fue una lidia horrible oíste no sabía si hacer fuerza yo a la madre tuya te voy a decir que estaba más asustado que mototar si el pueblo cuando ve reten de policía tránsito y ahora que hablan de tu mamá cuánto es que yo voy a conocer a mi suegra eso mismo quisiera saber yo lo importante es que tengo la dirección algún día de estos vamos allá y si verdad vamos y de paso llevamos a tu papá qué quiere que mi ojito lindo me aborrezca pero hay que ver que esa muchacha si lo tiene usted ilusionado yo o que está más en volató que esos dos mudos tocando piano y si verdad usted lo que es un saltacuna esa muchachita es muy bonita para usted y joven o yo porque cuando la tiene al lado parece que ella fuera la nieta suya mira carajo que yo sepa para la falteraza del amor no hay edad además ella es la que está atrás de este pechito oíste vaya como lo llamaremos sobre todo la fragancia que bota la camisa esa ahora que huele harry tranca burro de una vez y eso es por lo amoroso que es el ese que es más ordinario con helado con sabor a borojo ustedes pueden decir lo que sea pero esa mujer fue la que me motivó este año a sembrar mis actarias en llame ahora entiendo todo con razón enseñar me quedó todo mal sembrado por andar pensando en esa muchacha más y amor que señal me quedó mal sembrado tú sabes que uno llame lo siempre me que vas a ver tú de llame pero explícame que yo quiero saber que ya meses siempre es en orden y este año por esa parcela no se puede ni caminar o asustar más embolato que cago cantando el lindo nacional bueno ya dejen de estar montándome la con mi ojitos lindos y tú para la mierda porque no me ha ido a comprar la papeleta café que ya me está dando dolor de cabeza con qué tiempo se la voy a comprar cuánto me voy a volver no estoy haciendo la posa para baño ni este señor que se está volviendo loco que tiene que ver café con el dolor de cabeza que si no bebe café en todo el día pasa con la cabeza caliente ni parrilla de nevera mira la vaina este señor lo que está mal educado ir a quien habla sobre todo tú que tienes la moronera de sendú ya en el cuarto y ve amor que ese señor a mí no me respeta ah bueno web y cúcale la lengua viste yo me voy a comprar la papeleta café verdad que ya tengo agriera del hambre que tengo señor yo lo único que no quiero que mi hijo vaya a sacar esa misma sangre de ese pedazo viejo gas que corronchería y vos me respeta oíste que esta sangre es la misma sangre mía oíste y síguele cogiendo rabia al viejo para que veas tú que te va a salir pelado con barba y hablando factedad déjala mi hijo déjala ojalá la primera palabra que diga ese pelado sea carajo tanta factedad también y no qué le pasa mi hijo tiene que ser delicado o sea delicado y que es que alguna encomienda de vidrio que delicado ese pelo tiene que salir con callos los talones para que camine ligero carajo yo tengo la esperanza que mi bebé sea hermoso y menos mal que mostró macho este hay usted porque dice eso no imagínate donde nazca hembra la demora es que crezca y eso que tiene que ver y lo va a preguntar o sea mamá conociendo lo floja que eres tú la pones a cocinar la va a plato y a barrer y tú jondear la maca está todo el día oye verdad no había pensado en eso a pero te quedó sonando carajo para que dije nada yo mejor voy a buscar la burra y verdad porque no salió hembra para ver si aprende a cocinar primero que yo no salió no 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 no